Es el momento de llevar las relaciones al próximo nivel, dijo el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al ser recibido ayer en el 10 de Downing Street por el primer ministro británico Boris Johnson. Lacalle Pou valoró las antiguas relaciones entre Uruguay y el Reino Unido. Las conversaciones entre representantes del gobierno de Su Majestad y Uruguay antes de este encuentro fueron por el lado del comercio, la economía sustentable y la energía, dijo el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Para conocer cuál es el estado actual, los negocios entre ambos países y a qué nuevo nivel podríamos llevar esos acuerdos, recibimos en otra mañana a Marcelo Mercant, Presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Británica. Mercant, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Roxana, buenos días, Francisco, ¿cómo están? Muy bien, gusto por acompañarnos esta mañana. Mercant, en primer lugar, ¿qué valoración hace de un encuentro entre el Presidente de la República y el primer ministro británico en este contexto? A ver, es un contexto histórico porque hace más de 30 años diríamos que no tenemos una visita oficial, una misión oficial al Reino Unido. Y para nosotros la verdad que es algo que debemos estar congratulados porque, como dice el Presidente, creo que vamos hacia otro nivel en comercio y más con un país que tenemos una relación histórica y más si nos remontamos a que el primer TLC, por llamarlo de alguna manera o tratado de libre comercio, lo firmamos con Inglaterra en los inicios de la gestión de nuestro país. Mercant, con respecto a esas antiguas relaciones que marcaba el Presidente de la República en el encuentro con Johnson, ¿desde qué momento tenemos recuerdo de eso, más allá de esto que usted está mencionando? Y en particular es bueno señalar la oportunidad de este encuentro, por lo que está pasando en Ucrania con la invasión de Rusia, pero también a la luz de lo que ha sido el Brexit y la necesidad de Inglaterra de formar nuevos acuerdos comerciales, ¿no? Sí, a ver, para nosotros yo creo que si nos ponemos un poco en perspectiva y mirándolo desde arriba es mucho más, es un tema más de beneficios para Uruguay que para Inglaterra, obviamente por un tema de economías de escala, de tamaños de mercados, pero para Uruguay creo que es una segunda oportunidad de trabajar con un país que está geopolíticamente ubicado en un lugar mejorable, con uno de los países que maneja mejor el negocio en el mundo de forma histórica y que aparte ha sido un socio y aliado de Uruguay de toda la vida. Como nos rememorábamos al tema del ente histórico, todas las industrias en Uruguay, desde las frigoríficas, transportes, aguas, gas, todo estaba impulsado por los británicos y fue uno de los motores de nuestra industria, de cómo se forjó nuestra industria. El llevar a un próximo nivel, creo que son palabras estratégicas de, bueno, pensemos cómo estamos con los acuerdos que tenemos, cómo estamos atados al día de hoy y qué es lo que podemos hacer para restablecer, o más que restablecer, potenciar las relaciones comerciales con el Reino Unido, que es un antiguo y actual aliado tradicional de Uruguay. Yo creo que es una oportunidad inmejorable, la cual nosotros estuvimos y estamos potenciando desde hace mucho tiempo, cuando parlamentarios británicos visitaron Uruguay y pusimos sobre la mesa en ese momento un desafío y algo casi imposible, que era firmar un TLC. Obviamente que tenemos muchísimas restricciones formales para poder hacerlo, pero estamos pensando en llevar el comercio a un próximo nivel, en restablecer relaciones comerciales en sectores claramente definidos y muy interesantes para Uruguay para que, bueno, inversores británicos se puedan establecer. ¿Por esas restricciones formales hace mención, por ejemplo, al Mercosur? Sí, en realidad sí, es un tema que no nos gusta desplayarnos mucho porque hay mucho en juego y muchos cuidados que hay que tener por nuestros actuales socios y por las relaciones que pueden tener nuestros potenciales socios con ellos. Pero sí, creo que es más lo que tenemos para ganar que para perder en la actual situación. ¿Cuál es el estado actual de los vínculos comerciales entre Uruguay y el Reino Unido? ¿Qué es lo que comerciamos, qué es lo que vendemos y qué es lo que compramos? A ver, Uruguay tiene una tradición histórica con sus productos que no se han movido y son básicamente los commodities. pero lo que hoy está moviendo la aguja son los intangibles, todo lo que no vemos, la exportación de talento, de software, de servicios al Reino Unido, de uruguayos que se han establecido con empresas en el Reino Unido y que hoy son muy exitosos. Y creo que ahí es donde estamos buscando el espejo para que industrias tradicionales, tradicionales no, las nuevas industrias que se están forjando a través de la energía, de la energía verde, de potenciar todo lo que tiene que ver con la tecnología, se pueden radicar en Uruguay. Esto no es algo improvisado, sino que en la propia misión comercial, ayer se hizo una reunión en Honey House, Honey House es una organización sin fines de lucro, con sede en Londres, que promueve las relaciones comerciales con América Latina, y ayer se tuvo una reunión y una presentación con el Presidente, con la Ministra de Economía y con el Ministro de Industria, en la cual estaban presentes representantes de industrias radicadas en Uruguay, y industrias que están interesadas, inversores que están interesados en las oportunidades que pueden surgir. Obviamente que el esquema que Uruguay ofrece, o el clima, es inmejorable en la región, básicamente por la seguridad jurídica, la seguridad física, el tema de todo lo que tiene que ver con las exoneraciones fiscales y la promoción a todo ese tipo de industrias y inversiones que venga a apostar en el país. Mercant, con respecto al tema, algo que señalaba usted recién al pasar, y es fundamental remarcarlo, es que, más allá de que la cumbre de cualquier encuentro donde éramos países es la reunión de los jefes de Estado, más allá de que en lo formal la jefe de Estado británica es la Reina Isabel, pero además de esta reunión hubo encuentros formales también, de parte del caminete uruguayo que también está en Londres, ¿no? Sí, correcto. A ver, hubo reuniones, existieron reuniones formales, existieron reuniones formales de empresarios, básicamente también para mostrarle al presidente qué es lo que hoy se está haciendo, una importante farmacéutica está estableciendo un centro regional para distribución de vacunas, y eso no es algo habitual, es algo que se viene trabajando hace varios años, y bueno, hoy es una realidad, y es una realidad que se puede duplicar, es una realidad que otras empresas también las pueden tomar, hay una fuerte presencia de subsidiarias británicas en Uruguay, tradicionales, porque la presencia británica nunca dejó de estar en Uruguay, pero además es una oportunidad para quienes desconocen lo que es Uruguay, el posicionamiento que tiene la región, y lo que se puede hacer desde aquí con un tratamiento impositivo justo, y que promueve ese tipo de inversiones. Así que lo vemos con muy buenos ojos, para nosotros es la verdad que algo que va a dinamizar sin lugar a dudas las relaciones comerciales, y como dice el presidente, llevarlo a un próximo nivel. Marcant, para acercarnos al cierre del reportaje, que ayer en ese encuentro y en esa pequeña audiovisual que fue emitido además por el canal de YouTube de Downing Street, el presidente manejó tres cuestiones, el comercio, luego la economía sustentable y la energía, y en particular en las últimas dos hubo también hincapié de parte de Boris Johnson. Habitualmente Inglaterra, o históricamente Inglaterra, tuvo cuestiones vinculadas a la energía, y como también atravesó un camino para independizarse en ese sentido. ¿Por dónde apuntan hoy los cañones de Inglaterra con respecto al tema de energía sustentable, energía verde, y economía sustentable en términos generales? A ver, primero que nada son políticas que comparten ambos gobiernos, y creo que es un común denominador para potenciar una oportunidad comercial. Obviamente que el Reino Unido tiene un camino mucho más adelantado en todo esto, y Uruguay está detrás de ese mismo camino, y lo que queremos es potenciar esa experiencia que tiene el Reino Unido, y también la experiencia de esos inversores que saben cómo hacerlo, y que pueden encontrar en un país como el nuestro, en un país seguro, confiable, y como dijo el Presidente, ser muy bien una esperanza de nuevas oportunidades para poder generar negocios en Uruguay. Creo que a nosotros nos viene bien por varias razones, a nivel de social, a nivel de educación, a nivel de un cambio, de un giro, de un país que es un país que tiende a lo natural, que tiende a cuidar su medio ambiente, y a desarrollar ese tipo de industrias, que creo que son las industrias del futuro, y las industrias que debemos apuntar para radicar en Uruguay. Por favor, un placer y a las órdenes.